Ya aprendí, ya la sufrí, no soy alguien que se equivoca dos veces, aprendo la primera, metí la pata, lo repito de nuevo, pero ya está hecho. No estoy molesto, o sea, no estoy con miedo tampoco si el día de mañana estoy al frente y me voy, para nada, estoy bastante tranquilo, porque sé lo que hice, sé todo eso, así que es a tomar un hilo con calma. Pero tus actitudes que tomaste fueron porque alguien te dijo algo o porque tú sentiste. Eso quiero saber. Entonces lo que hiciste conmigo fue jugar. No, lo que hice contigo no fue jugar. Simplemente que me llamaste la atención, pero realmente no le voy a sentir nada más. Y por eso preferí cortarlo de una y de golpe antes de que pase más tiempo y estemos más cercanos y realmente sea peor. Es que yo no tengo problema con eso, solo que eso se une a todo lo que has actuado, que ya pudiste cometer un error conmigo y para mí siempre voy a tener una desconfianza y mi punto de vista no cambia. Pero pues no soy quien para juzgar y siento que has tenido como que, como que has caído una y otra y otra y otra y otra. Solo como te dije ese día, trata de ser sincero con lo que sientes y no te dejes llevar por nadie. Porque no concuerda con lo que dices y haces. No entiendo muy bien, pero primero dices que alguien te dijo, después dices que es algo tuyo. No, no, nunca dije, te lo prometo que nunca dije. Pero eso decían. Eso dicen, pero nunca dije. Siempre respondo bastante general o dejo o me salvo por la tangente o digo lo que es, pero no respondí una cosa. En sí, dije algo muy amplio porque no quería decirlo, pero no fue que dije sí o no. Ya está, o sea, no te agradezco de verdad, te agradezco. Si sientes algún resentimiento o algo lo entiendo perfectamente. No, un resentimiento solo es como distancia. Porque prefiero distanciarme. Está bien. Pero, pues te conozco, llegaste, siento que tengo ese, Esa es como de, no sé, de intención de poder escuchar tu versión. Qué bueno que aceptes que te equivocaste. Y pues... Pues nada, ya está. O sea, ya está. No es tan grave. Nadie se muere. No, no, yo sé. Solo que quería escucharte. Y no, conmigo, créeme que todo bien, o sea... Gracias. Sí, en su momento he hablado y he dicho cosas, porque la siento, y he sido sincera. Y pues nada, solo espero que pase lo que tenga que pasar y que si pasa algo bien para ti, que tomes esto como un aprendizaje. Sí, es un aprendizaje, totalmente. Nada más. Gracias. Te puedo dar un abrazo? Aunque no lo quieres. Gracias, Andrina. En serio. Y trata de ser leal con tus sentimientos. Porque a veces siento que no estás siendo leal. Y estás siguiendo algo. Date oportunidad de conocer a todas, ¿no? No, o sea, no sigas, no cometas los mismos errores. Ya. Si es que tienes la oportunidad de, porque no se sabe, ¿no? O sea, no, 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 no pienses que vaya a pasar después y ya. Ya. Gracias. Gracias. Gracias.